Suscríbete para seguir mis entrenamientos Hola soy Isma y vamos a continuar con nuestras sesiones que llevamos haciendo de core, esta es la número 6 Fortalecemos con 4 ejercicios, os quedo por ahí indicadas todas las repeticiones que tenéis que hacer y todas las series Comenzamos Colócate el balón en la zona sacrolumbar, te reclinas sobre él Y ahora hacemos movimientos hacia el lado, hacia la pierna derecha, llevando el codo contrario hacia esa pierna Trabajando y fortaleciendo el transverso y los oblicuos 16 repeticiones a cada lado, 3 series También lo puedes hacer con las manos detrás de la cabeza si te sientes más cómodo Fortalecemos recto anterior y transverso Llevando los brazos desde atrás, sube y lleva los brazos hacia delante, llevando la mirada al frente Contrae fuerte el core hacia adentro, es decir, el ombligo hacia adentro, saca mucha fuerza Y respira al ir hacia atrás y al ir hacia adelante, suelta aire Tumbados con una mano sobre el balón, la otra mano detrás de la cabeza, las piernas estiradas y un pelín caídas Que hagan un poquito de diagonal Comenzamos a apretar el balón con el brazo recto Y al apretar el balón tienes que hacer mucha fuerza con el ombligo hacia adentro Con el abdomen hacia adentro Notarás como trabajas el recto anterior y el oblicuo del lado del que estás apretando el balón Haremos 32 repeticiones a cada lado Si notas que te molesta el cuello, entonces no subas, queda la cabeza apoyada y haces el mismo ejercicio Si ves que te molesta la zona lumbar, al bajar las piernas, flexiónalas y así corriges la zona lumbar y no te molestan tanto En este ejercicio pasamos el balón de las manos a los tobillos y de los tobillos a las manos Fortalecemos el transverso y el recto anterior Haremos 16 repeticiones, 3 series, con un pequeño descanso entre serie y serie Haz esta rutina durante toda la semana, 3 o 4 días Espero que te haya gustado mi trabajo con el balón para fortalecer abdomen Bueno, nos veremos en el siguiente vídeo Si tú quieres, suscríbete, sigue las demás rutinas, canal Inma en Rima